2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Estudiantes, organizaciones sociales, sindicatos magisteriales y jóvenes en su mayoría, marcharon para conmemorar el 51 aniversario de la masacre de Tlatelolco. En punto de las 16 horas, partieron de Tlatelolco hacia el Zócalo Capitalino diversos contingentes entre los que se encontraban los de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y otras instituciones educativas. Estar aquí representando a los compañeros politécnicos caídos hace 51 años es un símbolo de orgullo porque a pesar de que dieron su vida para defender Zacatenco y Santo Tomás, es lo que nos hace sentir orgullosos como politécnicos. Todas las universidades públicas yo siento que debemos estar unidos codo a codo para poder hacer un cambio verdadero, se vea la unión desde abajo para demostrarles a los de arriba que la unión abajo está, entre los mismos estudiantes. Yo me junto aquí como desde hace 21 años más o menos, hace 20 años estábamos en huelga en la UNAM, en la huelga del 99 y pues hoy 20 años después la educación sigue siendo un tema importantísimo para discutir en el gobierno, para discutir en las universidades, para discutir en la sociedad y yo creo que esta marcha también abona a esa discusión. Es importante seguir con este movimiento porque debe defenderse la educación, las futuras generaciones necesitan que nosotros estemos luchando por lo que hace 51 años se luchó, ya que si este movimiento se pierde, pues la muerte de muchos estudiantes pues habrá sido en vano. El trayecto estuvo resguardado por el denominado Cinturón de Paz, formado por 12 mil funcionarios de gobierno de la Ciudad de México vestidos con la leyenda 2 de octubre no se olvida. Al frente de la protesta se encontraba el Comité 68 por Libertades Democráticas, seguido por los padres de familia de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Marchemos, gritemos y protestemos para que cuando se escribe esta historia que estamos viviendo, se sapa que no estuvimos de acuerdo. El tiempo ha pasado y la historia sigue siendo la misma. Nosotros como estudiantes hemos sido reprimidos de diferentes formas. La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México necesita del pueblo. Nosotros, los 43 padres, seguimos con ellos, pidiendo justicia, que sean castigados toda aquella persona que participó, todo aquel que sea culpable. Hace 51 años, se cometió un crimen de Estado en contra de la juventud mexicana y en contra del pueblo de México. Al calor de las balas, al estruendo de las balas en Tlatelolco, dijo Raúl, no sabíamos lo que iba a pasar con nosotros en los siguientes segundos. Pero sí sabíamos que de sobrevivir a ese momento, sabíamos qué es lo que íbamos a hacer. Y qué haríamos, dijo Raúl, luchar el resto de nuestras vidas hasta lograr de este un país democrático. Durante el cierre de la manifestación, algunos grupos de encapuchados rompieron el cinturón de paz para realizar pintas en edificios públicos, romper puertas de los comercios aledaños y detonar cohetones, para finalmente ser contenidos por la Fuerza de Seguridad Capitalina.